hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de adivina la película adivina con imágenes 10 películas sobre barcos y navíos por cada una tendrás 10 segundos para adivinar empecemos no 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 y Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este.